Principalmente por eso, nosotros desde hace aproximadamente dos meses estamos en movilización, estamos en paro indefinido, nosotros en la escuela, así es, en Apoyo Ayotzinapa, nosotros en la escuela nos bañamos, comemos, nos saciamos, ahí dormimos, entonces principalmente esto ha sido el motivo, ¿verdad?, por la represión, por el Apoyo Ayotzinapa. Por segundo día consecutivo en esta semana, fue bloqueada la autopista del Sol en Chilpancingo a la altura del punto conocido como el Parador del Marqués. Este mediodía, alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional se instalaron sobre la carretera federal de Cuota, a pesar de las advertencias de la Federación de no permitir bloqueos, la circulación afectada en el sentido que conduce a la Ciudad de México, hacia la ciudad y puerto de Acapulco y de igual manera la carretera federal. Los alumnos denunciaron una serie de hostigamiento por parte de los directivos del plantel de Chilpancingo por apoyar al movimiento de Ayotzinapa, tras un mes de paro, la dirección comunicó a los alumnos de que de no regresar a clases de manera inmediata, perderían el semestre. Ante tal situación, los estudiantes exigieron la destitución de los maestros que han amenazado con reprobarlos y solicitaron una reunión con el secretario de Educación Estatal, Salvador Martínez de la Roca. El bloqueo duró aproximadamente una hora y media hasta que las autoridades estatales se comprometieron a instalar una mesa de diálogo. La Policía Federal no hizo acto de presencia. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.